Bueno, estamos aquí con Misael, representante de Pateón Rococó. Cuéntanos primero, ¿qué te pareció esta rueda de prensa ya haciendo oficial el anuncio de que ustedes serán el show del Mediotiempo del Tazón México 6? Pues la verdad fue una emoción interesante porque, a diferencia de la vez pasada que estuvimos a punto de tocar, estuve muy metido en eso, yo ahora me enteré, estando coachando en la noche, oye, ¿qué van a ir? Ah, no sabía que estábamos negociando y me da gusto, ¿no? Que esto ya está siendo realidad y pues después de tantos años de estar aquí con la LFA, desde el año uno, de hecho, verte a ti también cómo has ido creciendo dentro de la LFA, también cómo, pues ahora sí que nos vamos juntos haciendo viejos, como dice Caifanes, pero en algo que nos apasiona y que está padre ver los frutos, ¿no? Chihuahua es un show que hemos ido solo un par de ocasiones y tiene mucho que no vamos, lo mencionamos en la conferencia. Juárez a veces vamos cada año, hasta a veces dos veces, pero Chihuahua, la capital, no hemos ido hace ya un ratito, entonces para la parte de Panteón eso es bien interesante, llegar a un público que sabemos que usted escribe y escribe que cuándo vamos, cuándo vamos, y estar ahí, y por el lado de que Panteón, como dicen, ahorita lo que hay que hacer todos es hacer que esta liga se conozca, entonces es un hecho que los millones de seguidores de la banda, tanto en redes sociales, por todos lados, se van a enterar que Panteón va a estar en este evento tan importante, y queremos saber si crea esa curiosidad, ¿no?, de investigar qué está pasando, cómo una liga profesional, y hay jugadores extranjeros jugando, y quiénes llegan, y qué equipos no llegan, en mi ciudad hay equipo, no hay equipo, qué tan cerca tengo uno para ir, ojalá y podamos sembrar esa semillita para que crezca esto. Te vienen con esta temática de ofrenda, danos un poquito de detalles sobre cuál es el concepto, y cómo se plantean ustedes presentar en este show. Sí, mira, va a ser curioso, porque también para nosotros va a ser una experiencia diferente, porque tocar el medio tiempo, pocas rolas, es ver qué sí tocamos, que le llegue a todo el país vía la transmisión de medio tiempo, pero también hay que guardar cosas para la gente que va al concierto al final, y para los equipos ganadores, me los imagino festejando con sus familias al final, mientras tocamos, entonces va a haber de todo, estamos cerrando, como bien dices, todo lo que fue esta gira de ofrendas, y estamos preparando ya lo que viene ahora, que es los días de Panteón, que va a ser el 28 de octubre aquí en la Ciudad de México, y tal vez pueda crecer hacia otras partes, entonces va a haber música, o sea, lo que va a haber son los clásicos, porque también sabemos que hay mucha gente que a lo mejor no son los fans de Panteón, sino los fans del fútbol americano, y va a ser su primer acercamiento en vivo con una banda como Panteón, entonces también no podemos descuidar y clavarnos en lo más de los fans, entonces va a ser un día de hits, de tocar pura potencia, va a haber rolas interesantes, pero van a ver que con Panteón Rococo es un concierto donde cada vez que estamos arriba en un escenario damos todo, así como los jugadores en el campo, siempre me preguntan cuáles son las diferencias entre jugar y estar en el escenario, en el escenario yo controlo el 100% lo que sucede, y sé que va a pasar, la pasión y la energía es la misma, para los jugadores la diferencia es que no sabes tu jugador que tienes enfrente qué va a hacer, es una adrenalina diferente, entonces van a ser horas y horas juntando el juego con el concierto, de emoción, de éxtasis, de adrenalina, para mí es bien interesante porque en el campo es muy probable que vea jugadores que yo coaché, o jugadores contra los que jugué, tanto como jugador o como coach, entonces ver su desarrollo siempre te ves, tú realizado también ahí, cuando ves que alguien que tú viste cómo se esforzó entre semana, durante años y todo, y verlo jugar ese día el tazón en México, te digo, algunos jugadores que conozco desde hace muchos años, para mí tiene esa importancia, más allá que las instituciones, o que si Pumas, o que si otro equipo, es las personas, la verdad me da mucho orgullo ver a jugadores, estoy seguro que van a llegar varios amigos míos a este tazón, entonces verlos ahí adentro, coaches que conozco también muy bien, conozco su trabajo, conozco su esfuerzo cada día, y no mientras la temporada, simplemente, voy a decir que el día de hoy los mexicas ya están en el gimnasio preparando el 20-24, y así ha sido la historia de todos estos jugadores, entonces, es como el día, no sé, es el día para el que has trabajado tantos años, y muchos de ellos han trabajado, o sea, desde muy chicos, te puedo apostar que hay jugadores que han sido campeones muchas veces, y puede ser que haya jugadores que van a ser la primera vez que van a ser campeones, y entonces, hay tantas historias detrás de un partido de fútbol americano, y de un tazón como el tazón de México, que esa es la parte que a mí me gusta vivirla desde adentro. Lo más importante, lo que decimos, siempre lo hemos dicho en la música, la música se vive mejor en vivo, y el fútbol americano es lo mismo, vayan a los partidos, por el lado de la música apoyen a sus bandas locales, apoyen a las bandas que les gustan, no importa nacionalidad, no importa eso de nacionalismos tontos, de, ay, solo hablan mexicanas, te gusta una banda, apóyala, está cerca donde estás, ve a vivirlo en vivo, y el fútbol americano es lo mismo, si ves que cerca hay un partido de fútbol americano, ve, apóyalo, preséntate al estadio, disfruta, vas a ver cosas diferentes que no se ven en una transmisión, y bueno, eso va a ayudar a que crezca este deporte, y bueno, te vas a llevar un gran recuerdo.